Mire, nosotros tenemos aparte de lo que es gallinas, codornices, cuyes, conejos, estamos ya mucho tiempo participando en ferias con lo que es jaulas para perros y mascotas. Acá tenemos algunos de estos productos, muy bonitas, muy estéticas, tenemos muchas novedades con esas jaulas y mucha aceptación también en nuestras ferias que hemos participado. Ustedes son directamente productores. Nosotros somos fabricantes, tenemos una planta dedicada exclusivamente a lo que es jaulas y digamos para poder siempre tener la mejor alternativa para los que son ya sean criadores, exhibición o mascotas. Trabajamos con modelos especiales, tenemos muchos convenios con universidades muy importantes acá donde lo hemos diseñado y también hemos trabajado de la mano con entidades del Estado para poder realizar sus proyectos finales. Usen nuestros equipos que les van a hacer de mucha utilidad y su productividad va a mejorar, van a poder hacer su propio negocio, van a poder, en caso de gallinas, ponedoras, van a tener un huevo limpio, van a poder enseñar a sus hijos de repente a lo que es el negocio de los micro negocios. En cuanto a cuyes, porque tenemos la facilidad de tener una jaula en casa y una agilidad grande para poder iniciar en el negocio de los cuyes. Con un módulo puede usted iniciar con unos 100 cuyes fácilmente y puede así hacer su negocio realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!